Buenas noches Buenas noches Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Solo más Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches de cien Entra en mi vida Yo te logré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De nuevo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te negocio Te negocio ¡Juntos! 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 ¡Juntos!